El campeón de la Liga 1010 sobrevivió a dos feroces mordidas de los solos en la frontera. Santos Laguna rescató el empate 2-2 sobre la hora en Tijuana para mantenerse en los primeros lugares. El partido que terminó la jornada 6 de la apertura 2018 se reservó todas sus emociones y goles para el complemento, ya que en el primer lapso solo una jugada de Juan Lucero dentro del área levantó suspiros, pero tras un gran sombrerito definió con un disparo chorreado. Iban apenas dos minutos de la segunda mitad cuando los guerreros festejaron el primero de la noche por medio de Brian Lozano, quien trazo una gran pared con Julio Furch al borde del área reventó la portería. Entonces que solos mostró los dientes. Vio entrada a los tocallos Castillo, Fabián y Eric, y ellos se encargaron de dar otra cara al ataque, encontrando el primer premio al minuto. 69 con gol de Diego González. El apodado Pulpo compasado en la comarca hizo que la cuña apretara para el 1-1 punto en la recta final. Todo fue frenesí en el caliente. Eric Castillo notó al 87' para los locales y poner rumbo a una victoria que se les niega desde la fecha 1, pero Julio Furch amargó la noche fronteriza al 90' con un remate de cabeza para el 2-2. Santos es tercero en la apertura 2018 con 13 puntos y Tijuana se rezaga con 6 puntos en el puesto 14. El fin de semana, los guerreros recibirán al líder invicto Cruz Azul, mientras solos habrá de meterse al puerto para jugar contra Veracruz. Más noticias en MSN Alcova. Santos no hace contrataciones por video. Video de Az México. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. El VAR revisaría tres jugadas por jornada en Liga 1010. El presidente de la comisión de arbitraje compartió que, en promedio, las ligas que utilizan el VAR revisan una jugada cada tres partidos y solo se cambia una decisión. Az México. Arturo Bricio. El árbitro debería agradecer tener el VAR. El presidente de la comisión de arbitraje expresó que el videoarbitraje no es para evidenciar los errores de los árbitros. Al contrario, sentirse con confianza de cambiar de opinión. Az México ni 10 minutos necesita Rodrigo para demostrar que es un pillero joven delantero brasileño propiedad del Real Madrid anotó al poco rato de entrar en el Santos. Sport Recife con un remate en el área pequeña. Az México. Un cancelar 0-0-0-57. Configuración desactivado. HDHQS de la Alcova. Santos no hace contrataciones por video. Alcova. Santos no hace contrataciones por video. Az México. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo. Que mirar. Próximamente el VAR revisaría tres jugadas por jornada en Liga. Camin 10. Az México 0-49. Arturo Bricio. El árbitro debería agradecer tener el VAR. Az México 0-40. Ni 10 minutos necesita Rodrigo para demostrar que es un quiller. Az México 0-27. Guardiola responde a Mou. Tiene razón. La clase no se compra. Az México 0-40. Sarri. Exigente. Su recado a Morata a pesar de su gol al Arsenal. Az México 0-19. No todo iba a ser goles. Iniesta sufre la dureza de la liga japonesa. Az México 0-19. El Ajax impone por la mínima gracias a un penalti que concedió el VAR en el 88'. Az México 1-4. El zagantoso de Torres sigue con su mala racha tras ser goleado. Az México 1-23. El final de partido que tiene eufórico el mundo del baloncesto. Az México 0-43. Una genialidad de tacón de Van der Heiden. Seiya. La victoria del fellenó horda Az México 1-42. El dardo de Mogurinho a una periodista que la dejó sin habla. Az México 0-39. No le debió sentar bien a Casillas. Esto le hicieron en un penalti a Az México 0-18. La reacción ejemplar de estos japoneses tras ser pillados con prostitutas. Az México 0-47. La charla más viral de Guardiola por lo que dice y por cómo le dice Az México 1-6-0. Encantilado con las tres claves de Lopetegui. Así explicó cómo juega el nuevo Madrid Az México 2-20. ¿Hizo bien el Barça en dejarlo marchar? Doblete y asistencia de Paulinho, que sonríe en China Az México 1-36. Siguiente.